Y arriba la cocinera Estilo Huehueteco Ahora si mi gente se prendió la fiesta Que no pare el baile hasta que amanezca Hoy le toca el turno a las cocineras Sáquen los comales, también las cazuelas Ahora todos bailarán con las cucharas arriba Como si fueran bailantes de la danza La Conquista Ahora todos bailarán con las cucharas arriba Como si fueran bailantes de la danza La Conquista Y ahí Oliva, salúdame a Alismar Allá en Winston-Sailor, por Carolina Música Vamos a seguir bailando Ya la gente anda borracha Festejados por delante Bailando las calabazas Vamos a seguir bailando Ya la gente anda borracha Festejados por delante Bailando las calabazas Festejados por delante Bailando las calabazas Ahora si nos vamos todos Ya se acabaron las chelas Andan todos bien borrachos Y además no cargan feria Ahora si nos vamos todos Ya se acabaron las chelas Andan todos bien borrachos Y además no cargan feria Baila mi cumbia Con estilo Huehueteco Pero ahora con Alancito Anoche en el Face Conocí una chava Estuvimos chateando y me enamoraba La invité a salir Me dijo sonriendo Te mando una foto Veme conociendo Yo la mire guapa Ella me gustó Pero ya en persona Si que me espantó Yo la mire guapa Ella me gustó Pero ya en persona Si que me espantó DJ chino En Zapotalito, Oaxaca Uepa Por favor Por favor mujeres Ya nunca hagan eso Si se toman foto No le pongan filtro Por favor Por favor mujeres Ya en persona Por favor mujeres Ya nunca hagan eso Si se toman foto No le pongan filtro Yo la vi en el Face Me gustó Pero ya en persona me espantó Yo la vi en el Face Me gustó Pero ya en persona me espantó Pero ya en persona me espantó Pero ya en persona me espantó Para mi mami Yolanda Quinterio Ahí es como está en querero Yolanda Quinterio Yolanda Quinterio Yolanda Quinterio Para mi mami Yolanda Quinterio Yolanda Quinterio Jact triste Sigue Jrors Yolanda Quinterio Yolanda Quinterio Tiene una Yo la vi en el fe y me gustó, pero ella en persona me espantó ¡Baila Mari y a Dancia! ¡Baila Mari y a Dancia! ¡De Chuyas! ¡Baila Mari y a Dancia! 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 ¡Baila Mari! ¡Baila Mari y a Dancia! 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 Con su cara de derrota El marido que tenía en la casa tiene a otra Ya regresó la morena con su cara de derrota El marido que tenía en la casa tiene a otra Morena que andas haciendo Regrésate pa' tu tierra Que no haya rollo de caldo Y ni palos de memelas Morena que andas haciendo Regrésate pa' tu tierra Que no haya rollo de caldo Y ni palos de memelas Música 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 Alejandrino Leal Valentín Salúdame a Gilberto Leal Valentín, en Unión Americana Campeón Marcial, allá en California, báilala Mujeres a dónde van, y yo que las ando siguiendo Se ve sabroso ese pan, quién se lo estará comiendo Bomba Y así lo baila mi gente, en Huehuetán Guerrero ¡Huy! ¡Huy! ¡Huyá! Música Arriba de aquella loma, hay un elefante enano Tú que sabes hacer señas, hazme una con la mano ¡Ay! ¡Pero qué rico! Música Y así lo baila mi compa, Checo Lanche Allá en Unión Americana ¡Gosa! Música Estilo Voy a cantar un corbido, aquí con mi compañero Música De un caso que sucedió, con fecha 9 de enero En una función de un baile Música Murió Lauterio Quiterio Música Lauterio llegó del bajo, pero muy desesperado Música Música Porque planchame la ropa, mientras voy a echarme un trago Que ahorita me voy al baile Música Sabes que estoy invitado Música Su mujer le contestó, queriéndole aconsejar Música Música Lauterio mejor no fueras, tú te vas a emborrachar Ya ves que te han dicho mucho Música Que a ti te quieren matar Música Música Lauterio le contestó, por última con cariño Música Dicen que ya anderisteo, con su pistola con tiro Yo también traigo la mía Música Música Sin duda ya nos convino Música Iber Pérez, salúdame a mis compas Víctor y Juan Pérez, allá en los Cabo San Lucas Música En la cantina de Conso, comenzaron a alegar Música Lauterio le invita un trago y no lo quiso aceptar Dijeron los que lo vieron Música 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 Estos se van a matar Música Música Lauterio tiro primero, eristeo se defendía Música Música De ver que no contestaba, la 22 hasta se ría Voy a matar un gallo fino Música Música Hasta que se llegó el día Música Música Lauterio tenía valor, todo el público lo vio Música 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 En su corazón decía Malaya está 22, de tanto que la quería Música Música Y de nada me sirvió Música Música De ver el auterio muerto, lloraban sus hermanitas Música Música Te apodo la mariquita Música Música Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Música Murió el auterio, quiterio delante de tanta gente Música Lo mató, eristeo el indio Música Música Con un balazo en la frente Música 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 Estilo, huehueteco, de Chuy Díaz Música Música Voy a cantar un corrido, presente lo tengo yo Música Voy a darles a saber, lo que en el cerro pasó Música Se mataron dos amigos, con calibre veintidós Música Se mataron dos amigos, con calibre veintidós Música Este caso sucedió, y lo tenemos presente Música Música Se murió Javier Sotelo, con un balazo en la frente Música Se mató con Margarito, y su familia lo siente Música Se mató con Margarito, y su familia lo siente Música Música Era un día lunes por cierto, Javier se puso a tomar Música Música Pero no se imaginaba, de lo que le iba a pasar Música De que perdiera la vida, en ese triste lugar Música De que perdiera la vida, en ese triste lugar Música Música Eran las diez de la noche, y Margarito llegó Música Él se pegó pa' una esquina, y a Javier le gritó Música Quiero matarme contigo, porque armado vengo yo Música Quiero matarme contigo, porque armado vengo yo Música Para mi amigo, el Pidio Morán, en el Cerro de las Tablas Música Música Al escucharlo Javier, al momento le tiró Música Pero pa' su mala suerte, que su rifle se trabó Música Margarito agonizando, en la frente le pegó Música Margarito agonizando, en la frente le pegó Música Se murió Javier Sotelo, lo vamos a recordar Música Música Su familia llora mucho, sus hermanas y su mamá Era hijo de buena madre, hijo de Laura Marcial Era hijo de buena madre, hijo de Laura Marcial Música Ya me voy a despedir, del público aquí presente Música Se murió Javier Sotelo, con un balazo en la frente Se mató con Margarito, y sin tener ni un pendiente Se mató con Margarito, y sin tener ni un pendiente Música Música Y este es otro estilo huehueteco de Chuy Díaz Música Música Voy a cantar un corrido, me deben de dispensar De Sotico Ruiz Liborio, del pueblo de Huehuetán Que luchando con la muerte, su vida pudo lograr Música Música Un día domingo temprano, hay que recordar la historia En casa de Concha Franco, se festejaba una novia En casa de Concha Franco, se festejaba una novia Música 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 La gente es muy mitotera y lo sepan los gracianos La gente es muy mitotera y lo sepan los gracianos Este caso sucedió en el pueblo de Huehuetán Donde los hombres valientes que no se saben rajar Que se matan frente a frente sin echar un paso atrás Cuando llegaron al baile al momento se encerraron A tomar pura botella porque eso estaban tomando A tomar pura botella porque eso estaban tomando ¡Gavino García! ¡Ese es tuyo! Dentro de pocos momentos Sotico andaba bailando Se fueron unas mujeres a avisarle a los gracianos Sotico, Ruiz con Victorio en el baile están tomando Dijo Melquía desgraciado a Humberto con Angelito Hasta que voy a vengar la muerte de mi hermanito Si Sotico vino al baile lo voy a coser a tiros Sotico, Ruiz con Victorio tranquilos seguían tomando Los gracianos los gracianos los estaban esperando Y del patio le gritaban le decían salgan gallos Cuando salieron del baile Sotico iba bien borracho Le vaciaron un descargue lo cruzaron a balazos Le vaciaron un descargue lo cruzaron a balazos A los primeros balazos la gente corría hecha bola Nada más Victorio Hernández les peleaba con pistola Ya nos morimos carnal ya se nos llegó la hora Dijo Melquía desgraciano sin duda ya te convino Estaba de Dios que pagaras lo que le hiciste a Fortino Estaba de Dios que pagaras lo que le hiciste a Fortino El amigo Victorio Hernández corrió a sacar su escopeta Se fue donde el dió va Graciano y le balació las puertas Se fue donde el dió va Graciano y le balació las puertas Ya me voy a despedir dispensen lo maltrobado Este corrido es compuesto de Sotico y los Gracianos Pensaron que estaba muerto y nada más quedó baleado De parte de Eduardo Peña Sandoval para todos sus tíos y hermanos Allá en Santiago y Osotiche y la familia Bernal en El Carrizo Hoy les contaré una historia de un amigo muy cabrón Oaxaqueño cien por ciento nunca olvida su nación Sandoval, Peñas, Eduardo, El Plumita, sí señor A los once años cumplidos demostraba su valor Montándole a grandes toros muchos pueblos recorrió Pero por un gran problema su carrera terminó Con su escuadra en la cintura se la pasaba el muchacho Cuidándose de un cabrón que no le hablara derecho Luego pensó bien las cosas y se lanzó pa'l gabacho Cuando llegó a Nueva Jersey a un amigo conoció Jamaica no era su origen y un trabajo le ofreció A vender el polvo blanco pues Eduardo se animó Conoció varios amigos en esa organización Mucho polvo consumían billete había por montón Sandoval, Peñas, Eduardo cometía su gran error Se inyectó una sobredosis y al hospital lo mandó Sensoferia es su tío fue quien siempre lo apoyó Y con la bendición de Dios Eduardo se recuperó En el año dos mil catorce a una mujer conoció Es Judit Bernal su nombre pues de ella se enamoró Quien lo ayudó a salir adelante y ahora son felices los dos De mis padres no me olvido siempre los recuerdo yo Edith y Felipe Peña viven en mi corazón Y a mi Dios siempre le pido échales tu bendición Ya me despido de ustedes y me despido cantando Aquí termina la historia de Sandoval, Peñas, Eduardo Trabajando muy a gusto hoy se encuentra en el gabacho Alfonso Gutiérrez García Santa María Zacatepec de luto se vestiría Aquel sábado en la noche 2 de diciembre fue el día Así comienza el corrido de Antonio Gutiérrez García Así comienza el corrido de Antonio Gutiérrez García Hay un lugar indicado Eso lo sabe la gente Sería el destino el traidor O tal vez su mala suerte O la hora ya estaba escrita Para un paseo con la muerte O la hora ya estaba escrita Para un paseo con la muerte Un disparo en el silencio Y la esposa salió a ver De la moto a su marido Todavía lo vio caer Algo le pasa a su hijo Suegro salga usted a ver Algo le pasa a su hijo Suegro salga usted a ver Queriendo ocultar su pena Hijo tú no tienes nada Y con mano temblorosa La mano del viejo tomaba Llevándolo hasta la herida A la herida que lo mataba Llevándolo hasta la herida A la herida que lo mataba Quedó pendiente una cena Que él a su casa traía Para sus hijos y esposa Que lo esperan todavía Queda tristeza mirarle Muy marchita sus alegrías Queda tristeza mirarles Muy marchita sus alegrías Ahora yo entiendo aquel dicho De que la vida es prestada Con esta yo me retiro Creo que ya sin de ver nada Voy a mirar a mi madre Que hace tiempo no miraba Voy a mirar a mi madre Que hace tiempo no miraba Una disculpa a todos Familiares y amigos Ya no pude despedirme Ya no pude despedirme Como yo hubiera querido Como en aquellos tiempos Cuando yo estaba vivo Como en aquellos tiempos Cuando yo estaba vivo Será el último adiós A la hora de mi sepelio A la hora de mi sepelio Dios alcance mi perdón Y a mi familia el consuelo Yo los espero algún día Con Alfredito en el cielo Yo los espero algún día Con Alfredito en el cielo Marco Zumbay Allá en Maryland New Jersey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!